Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los de hoy, y que tienen muy ocupados al Pentágono, es decir, lo que simboliza el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, aunque también el Departamento de los Ataques, tiene que ver con el tema de Pakistán y Afganistán. Y esto trae de cabeza a la gente del Pentágono, en esta área tan sensible, y se ha reflejado en las directivas que se han tomado en el Pentágono, en las afueras de Washington, lo cual es mencionable con cierto énfasis con los acontecimientos en pleno desarrollo, porque lo que se está gestando allí, recuerden lo que les dijimos, ¿no? El energúmeno de la Casa Blanca adquiere sus propias guerras y se está metiendo a fondo. Bueno, da la cara el alto mando. General de los Estados Unidos dice que es prematuro hablar sobre retirada de Estados Unidos de Afganistán. No estoy usando la palabra retirarnos ahora, seguramente que estamos en Afganistán, no es un santuario, trataremos de hacer un esfuerzo para lograr la paz y la estabilidad en Afganistán, donde nadie está hablando de una retirada efectiva en este momento, ¿no? Fue una especulación por ahora. Y el presidente del jefe conjunto del personal, Joseph Dunford, dijo, tenemos intereses de seguridad en la región, intereses diplomáticos en la región, intereses económicos en la región, y la forma de nuestra presencia para promover nuestros intereses en esas áreas va a cambiar con el tiempo. Y cualquier discusión sobre la capacidad va a ser comparado con una amenaza, pero lo que es más importante, contra la capacidad de nuestros socios en Afganistán para enfrentar esa amenaza. Entonces, ¿podríamos hablar conceptualmente sobre un momento en el futuro en que las fuerzas de seguridad afgana puedan ellas lidiar con la seguridad en su país? ¿Pueden hacerlo? Pero no estamos preparados para tener una conversación específica sobre cuándo podría ser y qué capacidad estaría asociada en este entorno operativo. De todas maneras, vamos a reaccionar, pero no en forma exagerada. Si es necesario, queremos tomar una respuesta medida y asegurarnos de no cerrar la puerta a la diplomacia al final del día. Llegaremos a una desnuclearización irreversible, verificable y completa en la península, que es lo que deseamos, y la mejor manera de hacerlo a través de un acuerdo político. Así que no queremos cerrar la puerta reaccionando de forma exagerada a sus pruebas y lo que están haciendo. Es decir, sí tienen el armamento nuclear y ahora tenemos que respetarlo de alguna manera y no podemos llevárnoslo por delante. Sería la segunda lectura. Bueno, no está la querida Helen Thomas, pero hay gente madura haciendo preguntas interesantes. El secretario de Defensa, Mark Spencer, hizo frente a largas preguntas y dijo no buscamos conflictos con Irán, queremos comprometernos con ellos diplomáticamente. Vieron durante el fin de semana que algunos estaban dispuestos a reunirse con los líderes de Irán para resolver este asunto diplomático, no es el propósito de la operación Sentinel evitar una situación que nos sacaría de ese camino. En todo caso, hablan de diplomacia al mismo tiempo que muestran fuerza, que es lo habitual. Y en ese sentido, bueno, el general de Estados Unidos dice que es prematuro hablar sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán y lo reiteró aquí, ¿no? Y estaba el secretario de Defensa, Mark Spencer, y el titular de la Junta de Comandantes en Jefe. Dicho esto, y poniendo algunos puntos sobre las CIE, se retiraron sin aceptar mayores preguntas. El ejército sirio está listo para tomar la ciudad clave después del retiro de los rebeldes y la transmisión de la TV siria nos muestra resultados de esta situación. Ejército sirio en camino, soldados tratando de eliminar y evitar también las minas terrestres que han causado numerosos daños, y los túneles y los artículos encontrados entre los residuos que volaron ahí, varios túneles, había mucha logística. La historia es que las fuerzas del gobierno sirio parecen estar listas para recuperar Khan Sheikhoun, una ciudad estratégica que ha estado en manos de los rebeldes desde 2014, y una importante ofensiva respaldada por Rusia en el último bastión principal de la oposición, después que los insurgentes se retiraron de la ciudad durante la noche del lunes 19-20 de agosto. El movimiento de los insurgentes fuera de la ciudad fue informado por una organización que monitorea la guerra y una fuente militar de Damasco. Obviamente aquí estamos con imágenes vía satélite, ahora ya en tierra. Capturar Khan Sheikhoun sería una ganancia importante para el presidente Bashar al-Assad en la región noreste, donde su intento de recuperar cada centímetro, había dicho, de Siria, ha tenido complicaciones, incluidas las fuerzas turcas en el terreno. En reconocimiento a las diferentes comunidades que viven con nosotros y que entienden el idioma, dejamos su origen en el tiempo razonable. Bueno, el máximo general estadounidense dijo que era demasiado temprano para hablar de la retirada de las fuerzas antiterroristas en Afganistán y que las fuerzas estadounidenses y los talibanes parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra de 18 años. Eso desgasta bastante políticamente igual. Creo que es prematuro, no estoy usando la palabra retirada ahora, dijo el general de la infantería de Marina Joseph Dunfer, presidente del Estado Mayor Conjunto, a los periodistas que estaban reunidos en el Pentágono. Bueno, el ejército sirio asegura completamente la ciudad clave, en Idlib, varios planos de tráfico y la sensación de control que hay allí. Las pizarras dicen que va el al-Al-Sham bajo control de los yihadistas, pero la situación ha cambiado. Y a las tropas gubernamentales, hemos encontrado algunas dificultades durante las operaciones debido a francotiradores y proyectiles de morteros de los rebeldes. Finalmente los derrotamos y se retiraron a la parte norte de Idlib, soldados de las tropas gubernamentales que no se han identificado y voceros que no aparecen en la imagen, pero muestran la situación de alguna manera y dan las informaciones que dicen, nuestras operaciones comenzaron desde el norte. Controlamos el vecindario norteño de Ham Shaihung, luego lo tomamos todo, después de eso los terroristas en el norte de Hama también cayeron bajo asedio, luego comenzaron a buscar a las aldeas y asegurar la parte de Ham Shaihung y la autopista M5. Y en Morek Town, la provincia de Hama. Ahí ven un tanque con esa especie de ladrillo que lo cubren, eso es un blindaje reactivo. El ejército sirio ingresó el jueves a todas las áreas de la ciudad de Khan Shaihung luego de la derrota de los grupos rebeldes en el área en el campo de la provincia de Idlib. La campaña militar condujo a la reconquista de Shaihung. Khan Shaihung había comenzado desde áreas en el campo adyacente al norte de la provincia de Hama en el centro de Siria. El viaje de Damasco a Khan Shaihung ha reducido más de seis horas y después de que las tropas del gobierno abrieron la autopista M5 de Damasco a Alepo, que era una bellísima autopista y muy recorrida en el intenso intercambio que había en tiempos de paz. Bueno, en este sentido, alrededor de tres millones de personas viven en Idlib, incluidas las evacuadas de las otras áreas durante la rendición de los rebeldes y el viaje de Damasco a Khan Shaihung se ha reducido en más de seis horas. Debido a las guerras, pocos edificios se ven intactos en la ciudad y en el camino. Ataques aéreos al sur de Idlib, que incluso han dado muerte a los cascos blancos, que son los que dan ayuda humanitaria. La gente corriendo hacia el edificio incendiado, mujeres y hombres llevando a niños en llantos, emergentes de edificios atacados y rescatados entrando a otros para buscar familias y hombres que gritan a la entrada, un pandemonio. Sangre en los pisos dentro de los edificios. Gran manguera de agua operativa, trabajadores tratando de reducir los incendios, gente especializada y voluntarios también. Los ataques aéreos a la ciudad de Maharat al-Numa, provincia de Idlib, mataron a varias personas e hirieron a siete viernes. Bueno, canciller ruso Sergei Lavrov dice, las fuerzas armadas sirias, con nuestro apoyo, no están violando ningún acuerdo. Repetiré una vez más lo que el presidente Putin ha dicho varias veces. Los acuerdos alcanzados en septiembre del año pasado implicaron la creación de una zona de desescalada y aseguraron alto el fuego en parte de las milicias ilegales, en el entendimiento de que los grupos definidos como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no están libres de las decisiones del Consejo. No formaron parte del alto el fuego desde el principio. Nadie acordó nunca llevar a cabo contraataques contra las fuerzas terroristas que dispararon. Así que cuando el ejército sirio liquidó al grupo militante de Han Shaikhong, esto se hizo de manera completamente legítima y necesaria para alcanzar los objetivos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asentamiento sirio. Tengo la impresión, dijo, de que los miembros del grupo de los siete comenzaron a hablar entre ellos de algo. No tenemos nada que ver con eso, no le hemos pedido a nadie ningún favor. Como he dicho, descubrimos la existencia de este asunto a partir de las declaraciones públicas de algunos de los colegas occidentales. No hemos hecho nada en esa dirección y a ese respecto, y tampoco lo vamos a hacer. Se desbarca y aclara la posición de la cancillería rusa. Por su parte, el presidente turco, Tajib Erdogan, dijo el viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que los ataques del ejército sirio en el noreste de Siria estaban causando una crisis humanitaria y amenazando la seguridad nacional de Turquía, dijo la presidencia turca. La tropa siria rodearon a los rebeldes en un puesto militar turco en el noreste de Siria, con una ofensiva para recuperar territorio y ciudades que habían perdido al principio de la guerra. Como es costumbre, la cancillería rusa, con su peso específico, en acciones fuertes. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía insiste en que los soldados estacionados en un puesto de observación sirio no estén atrapados. Neblut Karuzoglu, con su contraparte libanés, Gebral Basile, diciendo que los soldados en los puestos de observación de Turquía en la región de Idilip no fueron atrapados. Neblut Karuzoglu, estrecha en las manos del presidente del Líbano, Mishael Amun, y varios declarando sentados en una ahora más organizadita rueda de prensa. Basuglu y Basile en la rueda de prensa. Canciller turco, Mishael Amun, Kabuzoglu, dice que los puestos de observación turcos allí no están atrapados. Nadie puede mantener atrapadas nuestras fuerzas y nuestros soldados. Hay enfrentamiento en el área de Idilip. El régimen sirio tiene operaciones cerca y alrededor de nuestros puestos de observación, eso sí, pero estamos discutiendo este tema con Rusia e Irán. No estamos allí porque no podemos salir, estamos allí porque no queremos salir, enfatizó. Establecimos nuestros puestos de observación allí de acuerdo con el marco del acuerdo que tuvimos con Rusia. Canciller Mevlut Karuzoglu insistió durante la conferencia de prensa esa situación. Erdogan dice que las tropas turcas entrarán en zona segura de Siria y planifican que eso será pronto. Presidente turco Tayyip Erdogan dice, al igual que muchos otros problemas que algunos consideraron intocables, impenetrables e irresolubles, estamos encaminando el tema al este del Eufrates de acuerdo con las sensibilidades de nuestra nación hacia las personas. Al igual que en cada problema, nuestra prioridad es la diplomacia, el diálogo, la reconciliación y la cooperación. Si podemos lograr un resultado en este contexto, es un buen trabajo, sería más rentable para todos. Pero si somos y estamos atacados o obligados a tomar un camino que no queremos, nuestros preparativos están listos e implementaremos nuestros planes que también están listos. Mis hermanos y hermanas, helicópteros y vehículos aéreos de combate no tripulados turcos han entrado en la región. Se están demoliendo fortificaciones cerca de nuestras fronteras. Muy pronto esperamos que nuestras tropas terrestres también vayan a la región. Cuando nuestras fuerzas aéreas y terrestres ingresen a la región, tendremos la capacidad de ver de cerca la situación y determinar el futuro del proceso. Espero que nadie apruebe algo en contra de nuestra determinación de limpiar nuestra frontera siria de terroristas. Turquía y Estados Unidos acordaron a principios de este mes establecer un centro conjunto en la zona segura planificada a lo largo de la frontera noreste siria, pero dieron pocos detalles sobre el tamaño de esto. Fuerzas de gobierno sirio destruye la mayor parte de los explosivos encontrados en Damasco. Estamos viendo soldados revisando una zona de acumulación de explosivos de diverso tipo. Mayad Abdullah, general de brigada del cuerpo de ingeniero de las fuerzas de gobierno sirio, dijo, el peligro, bueno este es un artificiero desarmando explosivos, esta gente se la juega, pero el camarógrafo también, supongo que es un camarógrafo militar. El peligro radica en que los explosivos son muy sensibles, dice el técnico, el aumento de la temperatura también tiene algún efecto sobre ellos. Aquí no podemos cometer ningún error o volaremos con ellos. Y Hayad Abdullah, general de la brigada del cuerpo de ingeniero de la fuerza del gobierno sirio, dice, mi familia no sabe lo peligroso que es mi trabajo. Como miembro de la unidad de remoción de minas, tenemos la responsabilidad de limpiar de explosivos en el terreno y bajo tierra, en nuestros territorios también, que tienen un tamaño de 185.000 metros cuadrados. Y hay que limpiarlo. La unidad de limpieza de minas de Siria destruyó la mayor parte de los restos explosivos que quedaron después de la crisis de Siria, que comenzó en 2011 en la capital, Damasco. También hubo que hacerlo este martes. Ahí está la explosión controlada. La unidad de remoción de minas recolectó restos de explosivos en Damasco y cercano a Guta Oriental. Tensiones en Israel cuando no, pronta reunión del Consejo Superior de Defensa del Líbano. Y aquí tenemos al primer ministro Zahad al-Jariri, llegando a la residencia de verano del presidente del Líbano, presidente Michel Aoun, con el Consejo de Defensa Superior, varios del Consejo de Defensa Superior del Líbano, incluyendo Aoun, Hariri, canciller Yebran Bazil, comandante del Ejército y ministro de Finanzas, Ali Hassan Halil, general Josef Aoun, y secretario general del Consejo de Defensa, mayor general Mahoud Asmar, diciendo, el presidente insistió en la importancia de defender la soberanía y la seguridad del Líbano porque es el derecho legítimo del país y el Consejo Superior de Defensa confirma que los libaneses tienen el derecho de defenderse por cualquier medio, contra cualquier ataque, un derecho documentado en la Carta de las Naciones Unidas para evitar otro ataque de este tipo contra el Líbano, su pueblo y su tierra. Consejo de Defensa Superior, varios en la reunión, presidente Michel Aoun, Zahad Hariri, consejero de Alta Defensa, y Líbano tiene derecho a defenderse por cualquier medio, contra cualquier ataque, lo reiteraron. El comentario se produjo en la declaración televisada del Consejo Superior de Defensa que incluye al presidente, primer ministro y demás autoridades. Hezbollah, celebra funeral de los combatientes muertos por ataques israelíes en Siria, banderas de Hezbollah y cánticos contra Israel, comentarios de amigos de los asesinados, los mártires, como les llaman con todo derecho, hombres cantando muerte a Israel, personas reunidas en los funerales cantando también elogios religiosos. Alí Zedine dice, Con total orgullo soy amigo de los mártires Yasser y Hassan. El mártir de Hassan y Yasser, martirio de cualquier amigo nuestro, es parte del mundo. Esta comunidad resiste. Es un honor para nosotros la muerte de estos mártires. El martirio de Yasser y Hassan trae aún más orgullo porque conocemos que estos son individuos que eran jóvenes, que solían pasar su tiempo juntos, que estudiaban juntos, y su intención y objetivo es servir hasta la muerte en este camino en defensa del país. Cantos funerarios, banderas de Hezbollah en el funeral, personas reunidas allí. Hay que contar que un par de drones se estrellaron el domingo 25 de agosto en los suburbios del sur de Beirut, que están dominados por Hezbollah, lo que provocó que el grupo advirtiera a los soldados israelíes en la frontera que esperaran una respuesta. La reacción es inmediata y emotiva. El líder de Hezbollah dice que Israel debería estar en alerta máxima después de los ataques de Beirut y Siria. Los que siguen a Hezbollah y Haideh Hassan dice le digo al ejército israelí en la frontera desde esta noche que esté en guardia, en alerta máxima y espérenos, espérenos, uno, dos, tres, cuatro días, espérenos. Lo que sucedió anoche fue un ataque con un avión no tripulado suicida contra un objetivo en los suburbios del sur de Beirut, en el Líbano. Esta es una violación de las reglas de compromiso establecidas después de la guerra de agosto en 2006, y la primera violación clara y significativa. Líderes de Hezbollah, Sayen Hassan, Nasrallah, haremos todo lo posible para detener algo como esto que han pretendido poner en curso. Haremos todo lo posible para detener dicho curso. Ténganlo por seguro. Varios de los que prestan apoyo y líder de Hezbollah, Sayen Hassan, Nasrallah, dijo, de ahora en adelante enfrentaremos los drones israelíes en los cielos del Líbano. Derribaremos drones israelíes cuando entren en los cielos del Líbano. El líder de Hezbollah, soldado respaldado por Irán en Líbano, prometió arribar cualquier drone israelí en el espacio aéreo libanés y advirtió que el ejército de Israel debe estar listo para una respuesta contundente después de lo que dijo que fue un ataque de drones israelíes en Beirut el domingo 25 de agosto. Las palabras de Hassan Nasrallah también siguieron a los ataques durante la noche, alegados por Israel, que según él mataron a dos miembros de las fuerzas de Hezbollah que estaban en Siria. Dijo que lo que llamó fue un ataque suicida por un avión no tripulado autodestructivo antes de amanecer del domingo en varios suburbios del sur denominado por Hezbollah. El tono de las declaraciones está al tono con la indignación por estos ataques israelíes pero hay un desafío reiterado aquí para el Estado judío. En suma, el líder de Hezbollah respaldado en Irán y en Líbano prometió derribar cualquier drone israelí en el espacio aéreo libanés y advirtió al ejército de Israel que esté listo para una importante respuesta. Disparos del ejército libanés, drones israelíes cerca de la frontera. Soldados de Líbano que disparan rifles de asalto hacia el aire porque dicen que son drones israelíes en el espacio aéreo libanés. Vehículos desplegados y todo el mundo atento a localizar los drones y volarlos en el aire con los disparos de sus fusiles de largo alcance. El ejército libanés abrió fuego contra tres drones israelíes que violaron el espacio aéreo libanés el miércoles 28 de agosto por la noche en el sur del país muy cerca de la frontera israelí y los tres drones regresaron de inmediato al espacio israelí dijo el ejército. Los aviones israelíes entran regularmente en el espacio aéreo libanés pero este es un caso raro en que el ejército apunte a ellos. Beirut se ha quejado repetidamente ante las Naciones Unidas sobre la conducta de Israel que Líbano considera un país enemigo violando su espacio aéreo. La Agencia para Refugiados Palestinos de la ONU busca donaciones a medida que escasean los fondos. Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos UNRWA Pierre Cranenboul hablando. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para rechazar con fuerza la naturaleza personalizada de los ataques que se han formulado contra mí. Además de los desafíos financieros nos hemos enfrentado a repetidos desafíos políticos en los últimos años y creo que aquí por ejemplo los desafíos contra la definición de los refugiados de Palestina o los números y tergiversaciones en ese sentido pero también enfrentamos desafíos a nuestros servicios y a la prestación de nuestros servicios en Jerusalén. Este por ejemplo es muy importante que todos entiendan que la UNRWA es un proveedor de servicios de las Naciones Unidas pero también somos defensores de los derechos de los refugiados palestinos y tomamos esos dos roles muy en serio. también he dicho claramente y consistentemente que estamos cooperando abiertamente en este proceso y estamos involucrados con él y simplemente pedimos humildemente que todos esperen los hallazgos oficiales de la investigación y no trabajen como reacción a simplemente piezas de información que se presentan y se tergiversan en el ámbito público como ha sido el caso de las últimas semanas y luego dijo y así parado aquí en Gaza puedo decir que estamos muy orgullosos de haber logrado abrir el año escolar a tiempo a través de la preservación de uno de los derechos más fundamentales de cualquier niño en el planeta ir a estudiar pero ciertamente también los niños refugiados de Palestina tienen ese derecho a la educación Orquesta Juvenil Palestina ensayando en la margen occidental se encuentra a oeste la Orquesta Juvenil de Palestina Belén Sagrado Belén María Elías dice esta orquesta es diferente a cualquier otra orquesta en el mundo no pueden reunirse y tener un espectáculo en Palestina cada vez que tenemos que reunirnos en una ciudad o país diferente simplemente no es Palestina porque desafortunadamente no todos podemos encontrarnos en Palestina no en Cisjordania ni siquiera en Jerusalén y la Orquesta Juvenil Palestina Ibrahim Ardi también decía cuando vamos a Cisjordania o a Ramalá pasamos por los puestos de control y especialmente cuando tienes tu instrumento musical te registran y te preguntan ¿qué es esto? ¿por qué estás contigo? siempre es una molestia cuando te mudas de una ciudad a otra aún llevando un instrumento musical eso es una manera de maltratarnos definitivamente tocar en la Orquesta Juvenil de Palestina nos hizo darnos cuenta de la situación mucho más y una vez que tocas con tus amigos en Palestina nunca imaginas sosteniendo un rifle en lugar de un instrumento parado en un puesto de control y además un puesto de control que te impide tocar un concierto en Jerusalén porque tu jefe dijo que no puedes dejarlos pasar y así hacen para cortarnos nuestra libertad de acción siempre es una sorpresa para todos wow estas personas pueden tocar música no subestiman en Jerusalén porque tu jefe dijo que no puedes dejarlos pasar personalmente no me gusta la cantidad de conmoción que tiene la gente cuando dicen oh puede tocar música clásica afortunadamente los medios nos deshumanizan hasta el punto de que la gente se sorprende de que toquemos música y eso es realmente muy triste trata de la campaña de la prensa internacional generalmente en el medio oriente en especial sesgada mucho hacia Israel en el medio La Orquesta Juvenil Palestina La Orquesta Juvenil Palestina La Orquesta Juvenil Palestina La Orquesta Juvenilちら La Orquesta Juvenil harp La gerente de 27 años de la Orquesta Juvenil de Palestina, Jerusalén, Zeyna Khoury, había coincidido con este caballero en que en las últimas 24 horas ha sido bastante difícil desde el punto de vista logístico, que tenemos que conseguir personas de toda Palestina y tenemos que movernos como podamos. La gente tiene que pasar puestos de control, atravesar diferentes fronteras, una vez más lo decimos para llegar aquí y entonces al fin podemos tocar en paz. La gerente de 28 años de la Orquesta Juvenil de Palestina, Jerusalén, La gerente de 28 años de la Orquesta Juvenil de Palestina, es mi segunda familia, así que siempre es mi Navidad, básicamente. Fue un camino muy largo de Bethlehem, muy largo, nos llevó dos días para llegar aquí, pero al final estoy muy feliz de tener todos mis amigos de todo el mundo, 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 de todos los palestinos. Hoy tuvimos un gran concerto juntos, jugando música en el mismo lugar. Pondremos con alguna edición el tema de la aculturación que están siendo aplicadas nuestras naciones aborígenes, también con intención de secesión en el sur de Venezuela y apropiación de la riqueza que allí tenemos. Los trabajos que los misioneros cristianos evangélicos, incluyendo los cristianos evangélicos pentecostales, hacemos es precisamente reforzar la lengua propia de cada uno de estos grupos indígenas, de estos grupos que están asentados en las distintas regiones del país, tanto en el oriente, sur, en el occidente. Tengo en mi mano aquí la Biblia escrita en el idioma Guarao. Entonces, ¿por qué este señor nos acusa de que nosotros hemos dañado la cultura indígena, que nosotros hemos acabado con los idiomas originales? El caso más contundente de manipulación en las traducciones es quizá el presentado por Henrico Rodini. Los misioneros incluyeron en los pasajes bíblicos a los indígenas panare o ñepá del caño colorado del estado Bolívar. Falsificaron a su antojo los acontecimientos de la tradición judio-cristiana, involucrando irresponsablemente a los panares en la Biblia, para lograr un impacto violento y definitivo en sus mentes. Corradini agarró un cuadro en el cual estaban crucificando a Jesús, donde se veían quiénes eran los que crucificaban a Jesús, y se lo mostró a los panares, y los panares dijo, no, no, no fuimos nosotros los ñepá los que matamos a Jesucristo, fueron los tatós, o sea, los blancos. En su afán por conquistar las almas indígenas, los misioneros de las nuevas tribus no solo manipularon los textos bíblicos, también desarrollaron métodos de conversión altamente sofisticados. Creo que estas polémicas, desde los argumentos y con altura, nos hacen mucho bien como sociedad. Este careo, si se puede decir, entre el general y el compañero que nos mostró sus ideas allí también en el video, por cierto, muchas curiosidades en sus palabras que me llaman la atención, creo que no es más que otro episodio de aculturación, de la larga aculturación a la cual los imperios han tratado de someternos por años y años. Fíjate, y digo, han tratado porque no han podido, y es precisamente, entre otras cosas, por las literaturas orales, que él dijo en algún momento, ah, es que le dimos la escritura. Bueno, yo le quisiera decir al compañero Rincón, creo que es que se llama, que es precisamente por la oralidad, por el canal que ha trascendido las épocas, el exterminio, ya eso está suficientemente documentado. Entonces, es una aculturación sistemática que imperio tras imperio han tratado de imponer para lavar, para erosionar las bases culturales, los elementos culturales que constituyen a nuestra nación, que, dicho sea de paso, y así lo dice nuestra constitución bolivariana, somos una nación pluricultural. Yo, como cristiano evangélico, conocedor del trabajo que tuvo de las nuevas tribus, puedo decir que hay que agradecerles especialmente mucho del trabajo que se realizó en lo que tiene que ver en la enseñanza escrita de una lengua, de un idioma como el que practican las etnias que existen acá en el país. ¿Cómo vamos a permitir que irrumpan una serie de fanáticos, unas sectas que no saben lo que hacen y que Dios les perdone? Y con la prédica de que aquellos son cultos satánicos, que son unos seres feroces, endiablados, unos asesinos que se matan entre sí, que los indios se envenenan, que no tienen un milímetro de civilización de nada, y entonces ellos prácticamente no solamente les salvan la vida futura, sino que también les vienen a salvar para la vida terrestre actual. Entonces realmente esa deformación síndica de la realidad, y sobre todo cuando eso viene con propósitos también colonizadores. La iglesia cristiana evangélica tiene la bandera de la libertad, del amor, de la misericordia, de la compasión, de la ayuda a los pobres, de extenderle la mano al necesitado. Ese ha sido nuestro trabajo durante toda nuestra existencia, y no nos sostiene ningún gobierno extranjero. Nosotros nos autosostenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias de nuestra feligresía. Hay dos del Estado de Trujillo, que encierra los municipios Valera, Motatán, Escuque, Carvajal, Rafael Rangel y Urdaneta. Y soy el primero en voto lista. Soy el primero en voto lista. Soy el primero en voto lista. Apóstol, ¿qué opinión le merece este tipo de eventos, como parte de la preparación de los candidatos de Nubipa, que han sido llamados por Dios para gobernar este país? Bueno, aunque la actividad no es política, soy el primero en voto lista. Nosotros hemos comprendido de que para cualquier cosa que querramos hacer y que querramos ser un instrumento de bendición, necesitamos la dirección de Dios, la dirección espiritual, y por eso estamos valorando inmensamente este Congreso. Soy el primero en voto lista. Yo quería informarle al doctor Elías Rincón, y en este caso lo voy a darle una información, porque él dice que él no encuentra y no entiende y no sabe. Pues al doctor Elías Rincón, usted representa a Redima, Rey Internacional de Misterios Apostólicos, amigos, capítulo Venezuela. O sea, eso quiere ser a nivel nacional e internacional, porque es capítulo Venezuela. Y Redima, de acuerdo a lo que está planteado, se presenta en varios países latinoamericanos, inclusive a nivel mundial. Entonces, es una versión evangélica en donde en el mes de enero del presente año, el doctor Elías Rincón, junto con otra, y yo creo que el doctor Elías Rincón, siendo bastante objetivo, doctor, usted es un personaje representativo de la derecha religiosa en Venezuela. Digo esto porque usted en el mes de enero rechazó las afirmaciones divulgadas en el Congreso de Movimientos Cristianos por la Paz. Lo digo, por la paz de Venezuela. Y usted como pastor, rechazando esas afirmaciones, y rechazando ese apoyo de los angélicos por la paz de Venezuela, mire, yo creo que usted se fue por el camino de la política, y no de lo que es el pastoreo o lo que es la parte religiosa. Yo le preguntaría a usted, doctor Rincón, en lo que, en, en dónde queda lo expresado en la Biblia Romanos 13. La Biblia Romanos 13, respecto a la autoridad, dice lo siguiente, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Este gobierno, un gobierno constitucional, ya está establecido por, vamos a decir, por la mano divina, por la mano del Señor, por la mano de Dios. Entonces, la voz del pueblo, doctor Rincón, es la voz de Dios. Y no se mueve una hoja de un árbol, sino es por voluntad de Dios. Pastor Rincón, doctor Rincón. En el comunicado que usted expresó en enero pasado, voy a citarlo, usted dice lo siguiente, Por eso reconocemos los pasos que está dando la Asamblea Nacional, que es paso, en desacato, única institución que goza de legitimidad y que por orden de la Constitución está llamada a asumir al gobierno y la nación. Hacemos un llamado a todos para que esta transición se desarrolle en orden. Por eso es que digo que usted es más político que pastor. Y estoy refiriendo palabras suyas, doctor. Siendo objetivo, yo creo, doctor, que usted debe, si como usted dijo anoche, que es paz, amor y todo ello, desmárquese. Porque el doctor y pastor Pat Robinson, Pat Robinson, de la Iglesia Pentecostal, pastor, solicitó en el 2005 que Estados Unidos asesinara, el gobierno de Estados Unidos asesinara al presidente Hugo Chávez Frías. Perdón, ¿puede repetir eso enfática y lentamente? Sí, cómo no, mi preciado amigo. El pastor Pat Robinson, Pat Robinson, Pat Robinson, de la Iglesia Pentecostal, que el doctor Anoche Elías Rincón dice que tiene muchos amigos, etcétera, y de lo que yo hablaba, porque desde mi punto de vista, yo lo trabajo desde el punto de vista de la seguridad de la nación, doctor, Elías Rincón. Pat Robinson dijo, en el 2005, que solicitaba al gobierno de ese entonces, de los Estados Unidos, que asesinara al presidente Chávez. Pero lo peor aún, mi amigo Walter, que en una, recientemente, en una locución de este mismo pastor Pat Robinson, solicita y sugiere que el misil fuego infernal, Hellfire, que se utilice para salir del presidente Maduro. Y usted se desmarcó de eso, doctor Rincón. No se ha desmarcado. Revise. Usted rechazó el intento de manifiesto frustrado del año pasado contra el presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional. No lo hizo. Usted, en el golpe de estado frustrado de lo que va de años, se desmarcó de eso, desde el INDÓ. No lo hizo. Usted rechaza la guerra criminal contra nuestro pueblo por el gobierno de Estados Unidos. Recuerde lo que es Romanos 13, doctor Rincón. Por eso es que estoy diciendo. Al final lo va a dar tres consejos. Usted reiteró y reiteró que lo que dije en el programa pasado, lo reitero actualmente, porque tengo bastante, porque usted dice que de dónde saqué yo tantas pruebas, tantas cuestiones, que por qué yo dije eso. Sí hay bastante, doctor Rincón. Sí hay bastante. Lo expresaron en este programa sobre los gradadores de altar. Ya lo tenemos aquí en Venezuela. No es cuestión de cuentos. Lo tenemos aquí en Venezuela, doctor Rincón. Aparte de eso, yo creo que no nos merecemos ahora los venezolanos como una especie de fundamentalismo católico. Revise cómo empezó lo que es el DAES, o como se llama su acrónimo en árabe con las siglas ISIS. Revise cómo empezó eso. Creo que va por ese camino que estas iglesias o estos pastores no son todos, doctor Rincón. Es un grupito. Es un grupo. Es más, usted mencionó 22 mil. Bueno, yo me quedé corto. Entonces, pero hay, de esos 22 mil pastores, hay un grupo que, como dicen criollos, le está echando la cabra para el monte. Entonces, es eso. Este, es más, lo dije en el programa pasado, no son todas las iglesias. Hay un grupito de pastores porque la iglesia es la filigresía. Entonces, los pastores que están allí. Doctor Rincón, yo le voy a dar tres recomendaciones. Tres, para ir finalizando. Porque, poneme a decirle de todo lo que hay aquí. Es volver a repetir el programa y hay muchas más cosas que hay que decir con respecto a lo que son esas iglesias que no son todas. Primero, doctor Rincón, vamos, de doctor a doctor, porque usted es doctor en teología, yo soy doctor en seguridad de la nación. De doctor a doctor, una recomendación, haga su tarea, haga la tarea doctor Rincón, investigue, observe, pastores a quienes usted está representando que se están saltando al artículo 59 de la constitución. Y, de venezolano a venezolano, doctor Rincón, yo voy a preguntarle, usted ya firmó, no más Trump, no more Trump, usted ya firmó, pues de Venezuela a venezolano, ¿no? Estamos enfrentando una guerra criminal que todo el pueblo venezolano la está enfrentando, doctor Rincón. No solamente soy yo, ni usted, ni Walter, ni el amigo, no, no, es todo el pueblo, es una guerra criminal. Hay un nuevo tipo de criminal de guerra que es el señor Trump. Entonces, su pastoreos o su pastoreo y su fe en la iglesia o su grupo de personas a quien usted aconseja, también está enfrentando esa guerra. Firme, doctor Rincón, firme, no más Trump, para saber, entender lo que usted estaba diciendo anoche. De cristiano a cristiano, doctor Rincón, que la Santísima Trinidad siempre nos bendiga a usted, a lo suyo, a todos los ciudadanos, hoy, mañana y siempre, que lo bendiga a usted, que lo ayude, que lo oriente, que lo encamine. Entonces, me causó muchísimo ruido el momento que usted dijo que las nuevas tribus aquí en Venezuela habían sido una bendición porque sacaron la Biblia. ¿A quién beneficiaron? No, doctor Rincón, tengo pruebas frecientes, no es porque me contaron, las viví, donde en una comunidad indígena murieron 17, sobre todo niños, por falta de comida y al lado había un misionero de la nueva tribu, un pastor, que no le dio siquiera una lata de sardina, full de comida tenía allí y dijo que se murieran de 17 niños. Eso en 1997, doctor. Así que, por allí, quiero saludar y aprovechar que yo fui en el Dice con el doctor Rincón a reverendo David Daniel de la Iglesia Anglicana, pastor David Camaripano, de la Iglesia Evangélica, a Rona Mendible, el Movimiento Nacional de Religiones de Identidad Espiritual, porque me he reunido con todos ellos, al pastor, general pastor Francisco Martínez, director de la Oficina de Pastores Evangélicos de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana, al padre Numa Molina, que lo tuviste tú aquí, a Luis Reyes, presidente de ORA, que por el Partido de Evangélicos, por la UNEFA, saludar a mi general Pascualino, que recibió la UNEFA, a Nero Galván, presidente de la sociedad boliviana, quien también ayudó en este proceso de esta investigación y a mi equipo de trabajo. El equipo de trabajo, doctora Cristina Romero, Eliana Domínguez, la doctora Paco Alina Pérez Socoloví, capitán, doctor Erick Rodríguez, el doctor Jesús A.P., el doctor Cornel Nelson García, el doctor Vladimir Adianza, el doctor Juan Pablo Torres, el doctor Ernesto Gón, el doctor Eliana Cacique, el licenciado John Erick Blanco, el señor Javier Pérez Páez, el señor Fayber Hernández, mire, toda esa gente trabaja, lo que es eso. Y por último, doctor Rincón, para que usted vea, que el del diplomado que se llevó a cabo, que se finalizó hace días con unos resultados interesantísimos, ellos ayudaron a esto, señor Rincón, esto no es mentira, lo están repartiendo inclusive un grupo, no todos, un grupo de pastores evangélicos que de paso este Manapá, señor Rincón, este Manapá tiene altos contenidos de diodo y tiene altos contenidos de magnesio que no son permisibles para el consumo humano y soltándonos a nuestro pueblo pobre. Yo le voy a preguntar, ¿usted lo ha comido? Vamos a comerlo, pues. Yo le reto a que usted que se coma durante 30 días seguidos porque aquí tengo una caja completa que me trajeron de regalo y usted vaya a comer 30 días seguidos, ¿qué le va a pasar el día 31? Porque esto es Monsanto, producto transgénico. Monsanto. Monsanto, que produce inclusive cáncer. Entonces, doctor Rincón, aparte de todo eso, Monsanto no tiene nada de santo. Haga la tarea, doctor Rincón, porque usted no investigó. Cuando uno está a este nivel de doctor, tiene que investigar. Muchas gracias, doctor Rincón. Dios lo bendiga. Bueno, esta reiteración no desgasta los conceptos sino que los reafirma y es necesario saber que estamos atentos a la defensa de la soberanía y atentos a la solidaridad con las causas nobles. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Desde el estudio 3 se despide de ustedes Walter Martínez y agradecemos la producción de la doctora Alida Zanoja-Maneiro en esta combinación de factores. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.